¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por los miembros del canal. Hazte miembro y checa sus ventajas. Hay incluso un vídeo exclusivo al mes desde el nivel más bajo, y ese no lo puedo bajar más, es lo más bajo posible, incluye varias ventajas. Ahora, este año he añadido nuevas ventajas para recompensar a más los que apoyáis al canal. Desde que me hackearon ha sido muy difícil llevar al canal y este apoyo, la verdad, significa mucho. Desde 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada, así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo un buen hombro, lógicamente montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto, seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que, considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse o al link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial, y ahora sí, continuemos con el vídeo. ¡Bendiciones! Tienes unas horas para hacerte con el mejor arma del juego, vale, quizá no el mejor, pero el mejor subfusil es increíble, es impresionante, Atrax Robustus con subsistencia y frenético, es lo que todo el mundo está buscando, menos los que lo tienen. Subsistencia lo que hace es que cada una de las bajas hace que se recargue tu arma literal, o sea, directamente. Y puedes estar disparando y matando sin recargar siempre y cuando vayas sacando bajas. Así que, increíble, y luego tiene frenético que hace que estar en combate durante un largo periodo de tiempo aumente el daño, el manejo y la velocidad de recarga de este arma hasta que salgas de combate, se nota un huevo, es increíble, vale, y junto con subsistencia es el arma perfecta para limpiar. Y luego tenemos a Gijón Best que hace que infligir daño a un enemigo con este arma otorgue una pequeña posibilidad de recargar el cargador. O sea, además de estar recargando directamente cada vez que matas a alguien, solamente causarles daños te puede recargar el arma. También aumenta la velocidad de movimiento al apuntar y los arcos reciben mayor velocidad, bueno, en el caso de los arcos, ya no nos interesa. Pero sí, impresionante, o sea, es de los mejores rolos, por no decir el mejor que podéis obtener. Hay algunos que podría decir que es mejor, depende de qué situación, en plan uno con... No sé si puede llegar a venir con Vorpal, pero imagínate uno con Vorpal para cuando hay un mod que sirve para campeones. Pero de hecho, en el futuro ni siquiera van a servir para campeones, vale, van a ser otro tipo de elementos los que... y habilidades los que nos permiten estonear los campeones. O sea, siempre estarán los mods de subfusiles, o sea, pueden llegar a aparecer, así que siempre está bien, pero en cualquier caso, hazte con él ya, vale, suficiente explicación, compártelo con los panas, vale, y como os digo, tenéis apenas unas horas, vale, porque es los miércoles que se resetea, creo que con este cambio que han hecho igual se extiende un poco más, pero básicamente tenéis unas horas, vale, al menos antes del reset de mañana para haceros con este arma, así que id por ella, compartidlo con los panas, y... y sí, eso son buenas noticias. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo, bueno, otro si vas a verlo, ves a verlo. Adiós. 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 ¡Gracias!